Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.MX. Soy Roberto Yañez. Y pues hoy, nada, que tenemos el placer de que nos acompañe Zaira Marino, que pues, como saben, ella es experta en negocios, experta en moda y además es una blogger, bueno, con muchos seguidores que ya quisiéramos por lo menos la mitad de los que ella tiene. O por lo menos la tercera parte, así que vamos a trabajar mucho porque vamos a hacernos bloggers de tercera edad. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, feliz. Ya sabes que siempre debe usted estar aquí en Radio TV. En La Buena Vida. Ya gusta venir a echar chisme con usted. Como podrán ver, además, vine acompañada de otra guapa. Si nos presentas, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, soy Erika Pavón, soy psicoterapeuta y la coach. Te voy a hablar de usted, porque él es el psicoterapeuta nada más. No. Pero por la guapesa yo te podría decir de tú. Soy joven. Y además eres joven. Me puedes hablar de tú. Así que le pueden poner likes, por favor. ¿Cuáles son tus redes? Empezamos por ahí. En Instagram estoy como... ¿Soltera o casada? Soltera. Ahí está. Ya, mucho like. Mucho like, por favor. Y también a Zaira, porque ella la trajo. Yo sí estoy casada. No, no, no. Pero tú la trajiste. Pero tú eres guapa y joven. Claro, claro. Una extrañísima. Nada más likes. No estamos diciendo de mal. A ella sí le pueden llegar así invitaciones a consultar, más que nada. Sí, estoy en Instagram como arroba ericapavón y Facebook o en la página es www.ericapavón.com. Oye, bueno, ya que están, supongo que traen un tema que últimamente está como muy en boga, esta cuestión de las mujeres empoderadas. Y en poder. Y en poder. A ver. Con liderazgo. Porque ahora, híjoles que a lo mejor me van a bulear, pero no sienten que un poco de esta cuestión se maneja. O sea, en la realidad sí hay una diferencia entre cuánto gana un hombre, cuánto gana una mujer. Claro. Pero ahora yo he visto que hay muchas mujeres que ganan más que los hombres. Pero entonces, viene esta disputa de querer estar en poder a las mujeres cuando yo siento que realmente vivimos en un mundo en donde la mujer manda, gobierna y el hombre hace lo que la mujer quiere. A ver. Bueno, pues hay una parte que es la que empezaron a trabajar mucho la equidad de género. Ajá. Sin embargo, como desde que nacimos llevamos conductas aprendidas de nuestros padres, donde el padre es el líder y la mamá anteriormente, o hasta la fecha vemos casos de más sumisa, la más comprensiva. Entonces, ¿qué pasa? Que se acostumbran a que el fuerte es el hombre, ¿no? Entonces, es difícil aceptar que llegue una jefa mujer y te venga a dar órdenes. Sin embargo, las cosas han cambiado. Ha habido mucha madre soltera, donde la madre soltera es más líder. Entonces, el hijo ya aprende a que la mujer también usa esas dos vertientes y también ellos van aceptando esta situación. Y a veces una jefa mujer es más comprensible, es más emocional. Bueno, depende el género. Depende el género de sus empleados. Pero, ¿sabes? A ver, ¿por qué? En mi experiencia... ¿Tú eres jefa? Sí, por eso. Estoy tromada, ¿no? ¿Qué pasa? Me he dado cuenta que estos patrones son como todo mundo los tiene y te tratan distinto y esperan cosas distintas de ti por ser jefa que por ser jefe. Me refiero a, como mujer, esperan, aunque tengas un puesto de dirección, esperan que tú les enseñes, que lo escuchen, como que esta imagen materna. Y a un hombre no. A un hombre lo tratan distinto. Justo me acaba de pasar eso. O sea, a mí me decían, es que no me explicas, no me dices. ¿Hombre? Mujeres. Mujeres a mujeres explican esto. Cuando el hombre es directivo, o sea, te dice las cosas tal cual y la mujer siempre. Y no le exiges a un hombre jefe, a tu jefe, que te enseñe, ¿sabes? Eso es bien chistoso. No, pues te correría. Pero tú siendo mujer esperan que tú hagas eso. Entonces, la dirección, si tienes que ir tú marcando también la pauta de mujer. Un ejemplo, ¿no? En este caso me pasó hace poquito, ¿no? Que me decían, digo, una orden. Oye, tienen que hacer esto, así, así, así. Y entonces me dicen, llego y lo hicieron distinto. Y yo, ¿por qué? Es que no me explicaste, no me dijiste. Y después me volteo con otro jefe, un director, y le digo, ¿y tú les explicas? ¿Tú les enseñas? No, claro que no. Entonces, la dinámica está muy, es muy distinta. Entonces, llega a ser frustrante y como mujeres, si no nos damos cuenta y empezamos a jugar distinto, te cuesta el triple de trabajo. Sí, y aparte de mujer a mujer hay mucho celo también. Ah, no, sí. O sea, una mujer acepta más, es tan extraño, de un hombre, porque están acostumbradas a que el hombre. Porque no hay competencia además, ¿no? O sea, yo dije, ¿por qué voy a estar dando explicaciones de mis decisiones? Porque él no las da. Y yo como también tengo la figura de jefe de hombres, pues también tiendes a comportarte como ellos, ¿no? Si ellos siempre dan órdenes directas, pues tú también te empiezas a acostumbrar a hacer eso. Cuando me doy cuenta, entro en shock, porque digo, están esperando que les explique, que los coache, o sea, que deshacen coach y por ser mujer. Entonces, es como triple de trabajo, triple de esfuerzo. Pero, o sea, yo alguna vez comentaba, platicaba con unas amigas y les decía, yo creo que la cuestión de la inequidad de género también surge a partir de que la misma mujer se pone en una condición de inequidad. Ah, claro. O sea, más allá de... Y entre mujeres se atacan. Entonces, este, el problema viene también de ahí, porque si tú te sientes dentro de un grupo de minorías, pues entonces te van a tratar como un grupo de minorías, ¿no? Y hay otro punto que para mí se me hace muy triste y feo, es que la misma mujer dice algo. Sí. Si ven a una mujer crecer, sobre todo una mujer, no, bueno, ya pasó por el jefe de seguro, ejemplo, ¿qué habrá hecho para que llego a...? O sea, ¿y por qué no a un hombre que sí...? Presentó su currículum horizontalmente. Ajá, entonces, ¿y si estás guapa...? ¡Ah! Si estás guapa... Y aquí que no venden piñas ellas, ¿verdad? No, 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 pero si es guapa, peor. O sea, nada más por el hecho de que se ve presentable, no, ya. O sea, ¿por qué no pensar en su conocimiento? Sí, es cierto. Por ejemplo, cuando ves que no, la chica no es agraciada, dicen, es que es bien talentosa o es bien trabajadora. Y no saben. Sí, es cierto. Ahora, de que hay el otro lado que también es difícil, o sea, hay el otro lado de que como mujer sí te ponen más trabas para ir creciendo en todo, tanto empresarial, gobierno, lo que tú lo quieras ver, también siguen poniendo a veces las trabas. En el área burócrata me ha tocado ver muchos ejemplos donde el hombre todavía no acepta ese crecimiento de la mujer. O si la aceptas porque como que lo tiene que aceptar, porque ya es los cambios de mente que se han creado, pero hay ya una parte donde ponen frenos. Porque necesitan mujeres en poder, que eso es lo que está pasando en gobierno, que se están ocupando posiciones porque simplemente el partido necesita mujeres. Bueno, hay algunas que sí no deberían de darles el puesto, ni deberían ser candidatas al Instituto Federal. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay unas que sí, dices, Dios mío. Y para eso, como pudimos constatar, lo mal que estuvo este debate reciente de las contendientes que en donde el único... Y también hombres que en donde... No, eso, ese, bueno, ya, pero ahí sí me sorprendí porque dije, híjole, o sea, calladita te ves más bonito. Bueno, había una que ni calladita, porque con eso que le dejaron carita de globo, este... Ya saben de quién, y sí lo digo a propósito. Bueno, este... Porque la belleza no tiene nada que ver con la inteligencia. Sí, yo creo que es el estereotipo que ya manejan. Ya saben quién, ¿verdad? Sí, ya. Por favor, pónganle ahí quién. Bueno. Oye, pero ahora estamos en una época... Yo tengo varias amigas que están muy guapas, que tienen una edad productiva, 35, 50 años, y están solas. Y ganan, bueno, o sea, ganan muy bien. O sea, no tienen bronca de autoestima, no tienen bronca de... De que sí, yo no tengo cómo salir adelante. Y guapas. Pero sí, y guapas, y además producidas, y además que se aplican en el gimnasio. O sea, la verdad, y cuando ves, dices... Y además ellas lo mencionan, o sea, llevo mucho tiempo sola. ¿Por qué no hay un hombre que se acerque? Sí. Y porque les da miedo. Eso, es claro. O sea, porque ganan menos, y entonces... Dicen, no, pues, ¿cómo va a ser caso? Entonces, si me hace caso, se sienten en una competencia constante. Y entonces, ¿de qué les sirvió el poder si de todas maneras están pensando que van a depender de un hombre, emocionalmente hablando? Pues yo creo que ahí también es el encontrar a esa persona que pueda abrir y entender esa situación y decir, pues yo también me encuentro en este nivel, o si no me encuentro en este nivel, te admiro, pero se abre más a que yo también estoy creciendo, ¿no? Y podemos entablar algo. Pero lo difícil ahí es hacer esa conexión. Porque además yo te preguntaría, y además para las amigas que seguramente les voy a pasar este video, por favor, porque si de repente las veo muy, 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 muy emocionalmente mal. Este, ¿cómo le haces para no ofender al hombre que quieres, que gana menos que tú? Y que él se sienta en el papel de que él es el hombre empoderado dentro de la relación. Porque cada uno de ellos está jugando un rol. O sea, no pueden cambiarlo. O sea, hombre, mujer... Bueno, yo creo que en todas las relaciones se trata de poder también, de control. O sea, siempre, siempre. Pero, por ejemplo, obviamente si estás con un hombre, el hombre te va a dar algo que tú quieres y necesitas. Y a la inversa, él va, necesita también... Entonces, pero si hay un rollo de... Es que lo mantiene. Es que seguramente es muy buen amante. Es porque no le quedó de otra. O sea, muchas historias que tú dices... Y también la frustración del hombre porque normalmente creces con la idea de que papá es el que apoya la casa, es el que da el sustento. Entonces, cuando no es la situación así, ellos se sienten menos. Y entonces, ¿cómo lo manejas como pareja? Pues, es admirar. O sea, yo digo, aunque él vaya en otro nivel, quizás, en ese momento económico, es admirar su inteligencia, su talento. Porque no quiere decir que el que vaya menos no sea inteligente o no tenga cosas que admire, pueda admirar ella. O sea, de hecho, siempre me acuerdo en un punto que... Una vez leí un artículo, creo que había un libro de los hombres que aman a las cabronas. Ah, sí. Que te decía... Que de hecho hay una obra de teatro por ahí que la pueden ver. Me da risa, pero bueno, lo voy a comentar. De Rubén Lara, producida. Dice algo que... Y la verdad, pues, en una parte es cierta. Y eso pasa hasta con cualquier relación de amistad, de lo que tú quieras llevar al laboral. Cuando tú admiras a alguien, se puede volver algo recíproco. Si él te está admirando porque estás llegando a algo alto, decirle, oye, yo también admiro tu trabajo. Es que eres escultor, es que eres... O otra cosa que quizás... O la diferencia, ¿no? Hacer la diferencia. Sí, una cosa es económica y, como dices, nunca perder la admiración. Porque incluso, hasta en parejas que, pues, digamos que el hombre gana más que la mujer, si el hombre deja de admirar a la mujer, también se vuelve una relación aburrida, ¿no? O por eso cae en la infidelidad. Porque dejas de admirar a tu pareja. O sea, no importa la situación económica, tienes que admirar a tu pareja. Bueno, pero también la pareja tiene que ser un ser que tenga motivos para admirar. Porque si de repente... Me aplica en esa de estudié en la Ibero mientras me caso y después ya se me olvidó que estudié. Entonces, no, no está pasando. Sí, pero por lo menos admiras a una persona que está viviendo lo que quiere, donde quiere. Entonces, es como vivir con convicción, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo mi sueño es quedarme en mi casa con mis hijos. Y puedes admirar eso, es admirable. Pero una persona que se está quejando por su situación, nunca vas a llegar a admirarla. Eso es bien importante, ¿no? Igual, lo mismo pasa en el trabajo. O sea, si tú estás en un puesto, el que sea, pero la gente ve que te gusta, ¿no? Que lo disfrutas, que estás donde quieres estar, eso es lo que admiras. Y sobre todo lo que la pareja esté buscando. Esto que dice César es muy importante. Yo tengo amigas, sobre todo. Por ejemplo, soy de provincia. Bueno, provincia, pero de sur, de Campeche. Mira, yo pude haber jurado que eras de otro lado. Tienes un acento. Raro, ¿verdad? Muy guapas allá. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa en las ciudades o provincias que llamamos este... Que se da esto de que la que sale del Libero o que sale del Cumbre, es lo que quieras llamarle? Pero... Es que yo tengo varias amigas que salieron mientras se casaban, que estudiaron. Y se casaron y valió, bueno, sus estudios, sus tres idiomas. También crecieron con una idea de que hijita, cásate con alguien que te pueda respaldar bien. Claro. Y conozco casos de que sigue viviendo perfecta. Bueno, eso se ve, pero de que es una excelente ama de casa. O ella sale y todo lo que quieras. Pero se ve feliz. Y se ve feliz. Y el marido es excelente empresario. Pero eso él buscaba. O sea, cada quien asumió, vamos a decir, el rol que le gustaba, ¿no? Y él buscaba a una madre o a una esposa que sea a cargo de las niñas, que esté cuando él la necesite para eventos, que esté cuando... O sea, cuando ellos hacen el rol que están buscando de pareja adelante, en cambio hay unos que no soportan que la esposa siempre esté trabajando o nunca esté. ¿Cuál fue el concepto? Sí. ¿Y cuál fue el concepto que me dijiste que es... Girlful? Girlboss. Girlboss. Ok, eso ahorita lo vamos a ver. Hashtag. Hashtag. Ahorita lo vamos a ver, regresamos, estamos con Zaira Marino y hoy que se puso medio polémico esto, que ya me puso a pensar mucho. Y con Erika Pavón. Sí. Entonces vamos, regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Gracias. 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 Bueno, estamos con Erika Pavón y con Zaira Marino. que nos están hablando sobre esta cuestión que es el empoderamiento femenino. Y ahora está muy en boga y de hecho, bueno, ya tiene mucho, yo lo veo a través de, yo creo que todos hemos escuchado las historias de las mamás que sacan adelante, o sea, sin estudios, mamá luchona. O sea, exacto, que no tuvo estudios, que prácticamente el papá se fue después de hacer, de tener, ¿cuántos hijos? cinco, cinco, se fue por cigarros en la última ocasión y no volvió. Y no regresó. Y entonces, y sin embargo, no teniendo nada, sacaron adelante a cinco. Y además lo sacaron bien, o sea, estamos hablando de que estudiaron, que. Incluso ahora veo unos anuncios por ahí de que le están haciendo como un cuestionamiento a una señora, le empiezan a platicar y resulta que lo que le están platicando es su vida, precisamente porque está atrás de la cabina, vamos a decirlo como si fuera esta. Están sus hijas que quisieran hacerle como un tributo de reconocimiento a través de estos anuncios. Bueno, ¿qué es lo que mueve para que una mujer emprenda? Pues tienes que tener un entusiasmo y motivación en tu vida, o sea, un punto que quieras lograr. Por ejemplo, ahorita se ve mucho en jóvenes y ahorita con redes y todo, influencers, y dicen, ¿cómo esta niña de 20 años está logrando tanto, está ganando millones? Quizás de un videíto, quizás de algo que empezó a hacer. O, por ejemplo, estaba leyendo el caso de una que empezaba a recortar telas y con ropa ya usada empezó a hacer una nueva marca y ahorita es millonaria. Entonces, como que el ingenio, salir, o sea, salir a la luz, aprovechar, bueno, hay un lado que ahorita están aprovechando mucho redes y decir, yo tengo esta idea, pues la voy a sacar a ver qué sale, ¿no? Ser auténtica y quitarse esos tabús y esos miedos de que no se puede porque eres joven, o porque eres mujer, o porque estás sola. O porque estás pobre, porque vives lejos. Y ahora con un teléfono puedes ir grabando lo que quieres hacer, ¿no? O sea, fíjense que yo vendo esto, fíjense que yo estoy haciendo esto y mírenlos, o sea, y ya tienes como el contacto más directo con la gente y que ahí puedes empezar a emprender por ti mismo. Oye, yo tengo un ejemplo, y está aquí nada menos Aira Marino, porque realmente es una de las bloggers que tiene mucho más seguidores, me puse a hacer mi scouting, o sea, ya te estuve checando y estuve checando a otros. Oh, scouters. Exacto, un poquito, pero me llamó la atención, Diego, porque realmente a partir de la nada es construir una historia o construir una historia de éxito como puede ser ahora en estos tiempos la cuestión de volverte instagramer o blogger. Tener como ese tino, porque hay muchos, pero tener como ese tino, esa calidad, ese gusto para poder estar, porque de repente sí, yo he visto amigas que se andan frustrando porque ya le bajaron cuatro seguidores, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, y además estás en un área que finanzas, que te trabajas con hombres, o sea, y además con hombres que manejan matemáticas y además con hombres que tienen cuestiones de contaduría que son medio cuadradones, administradores. Entonces, y llega una mujer y resulta que, pues hasta les dice cómo hacer las cosas. ¿Cuál, o así, cuál es la historia? Ahí. Bueno, en mi experiencia. Yo le voy a la ventanilla aquí, perdón. No, la verdad, en mi experiencia, nada, es casualidad. O sea, tú tienes que tener un wish list para emprender. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué es lo que te movió a ti? ¿A dónde vas a llevar tu marca, tu carrera? A mí mi carrera. Ok. Yo siempre dije voy a trabajar. Vamos, ellos no saben. ¿Qué estudiaste? Soy contadora. Ahí está, miren, contadora. Estudié en una maestría en negocios y me fui especializando en lujo, en moda. En las cosas bonitas. En las cosas bonitas. Que trae la vida. Pero son las industrias más difíciles. Sí, claro. Muy peleadas. Son lo más difícil. Sí, yo siempre digo que ser blogger es lo más difícil del mundo. Entonces, si quieren meterse, piénselo tres veces porque de verdad es lo más difícil. Entonces, no hay un éxito por casualidad. Pero, ¿tú te acuerdas? Por ejemplo, te lo voy a hacer porque muchas veces la gente se va porque es que está muy difícil. Es que no tengo el medio. Todo el autosagotaje. No tengo, o sea, exacto. Todo el requisito. Pero ahora yo te haría la pregunta. Desde cuando tú empezaste, ahora, ¿de qué te acuerdas más? ¿De los conflictos o de los momentos de satisfacción que te ha generado el que te hayas aventado? De los dos. ¿Te acuerdas de los dos? Lo que siempre les digo a los emprendedores. Pero, ¿cuál pesa? Por ejemplo, exacto. A ver. Tenemos que hacer, ¿por qué empezamos las cosas? Claro. Y no olvidarlas. Y ser muy honestos. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Una profesión? ¿Quieres prestigio? ¿Quieres realmente soportar a tu familia? ¿Quieres dinero? Tienes que ser honesto. Por eso las Kardashian, y siempre las pongo de ejemplo, son lo que son. Ellas dijeron, yo quiero ser famosa. A pesar de que le critiquen sus... Y se enfocaron en eso. Se enfocaron en eso. Tienes que ser honesto de por qué hacen las cosas. ¿Sabes? O sea, yo siempre dije, yo quiero tener una carrera, quiero llegar a un alto mando, quiero tener un negocio, quiero esto. O sea, tienes que ser honesto, ¿por qué? A veces me preguntan, ¿por qué tienes el blog? ¿Quieres ser famosa? Y yo, ay, no, es puro deporte. Pues para hacer deporte me sale muy bien. Me sale muy bien. Soy muy competitiva, ¿sabes? Soy muy competitiva. Y la ven tranquilita, ¿eh? O sea, tampoco crean que va pian pianito, pero son las historias que motivan a la gente, ¿no? O sea, cómo empezar, y por ejemplo, ahora por el lado de hacerse consultora, o sea, como... O frilas. O frilas. Súper complicado. O sea... Súper, súper complicado. Sobre todo en estos tiempos en donde se confunde mucho la inmediatez con el profesionalismo. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿No? Pero si quieren hacer una carrera... Sí. Tienen que tener muy claro a dónde quieren llegar. Claro. No puedes estar viendo a ver qué me sale, ¿no? Que eso también pasa muy frecuentemente. A la gente le preguntas cuáles son tus metas, cómo te hacen cinco años, cómo te hacen diez años. No saben qué contestar. Digo, aquí la experta me dirá, en las consultas, ¿qué quieres? No saben responder. Ah, de hecho... No sabemos qué queremos. Es lo principal. Pasa, por ejemplo, en algún momento cuando llegan con uno a solicitar trabajo, que les preguntas, este, ¿cuánto quieres ganar? Y te contestan, ¿cuánto pagan uno? Entonces, ya... Ya ahí. Ya va, ya. O sea, imagínate a alguien que no tiene la expectativa, ¿no? Y dices, mira, ¿sabes qué? Mi expectativa para este puesto, como estoy iniciando, me gustaría mínimo ganar esto, más prestaciones, o estoy esperando un tipo de, ¿sabes? Entonces, pero siempre tienes que tener una meta, objetivos. En un negocio, incluso, por ejemplo, cuando tú abres un negocio, es, ¿qué vas a vender? Claro. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuánto necesito ganar al mes? Por ahí podemos empezar. Mi meta puede ser... Los balances, o sea, saber... Y hay gente que dice, mi meta es hacerme rico, pero no saben cómo vas a llegar a eso. Sí, claro, piensan que... Entonces, dices, a ver, seamos realistas, haciendo lo que haces, ¿no? Por ejemplo, 10 pasteles a la semana, ¿te vas a volver rico? Sí, no, o cómo voy a llegar a eso, qué proceso, en qué momento mi negocio va a ser tan lucrativo como yo quiero. Oigan, me están preguntando que, como... O sea, ¿cuál sería el primer paso para una mujer que quiere emprender, pero que no se siente con autoestima alta? Y la sesión. Ah, no se crean. O sea... Primero van a asesinar. Primero van a asesinar. Y después van a asesinar. Ok, ya, ya. Entonces, por favor, pongan, por favor, los... Ahí los... Ahí las redes de Erika y después, por favor, las... Es broma. Para que las vistas. No, también se van a asesinar. Fíjale también. Pero fíjese... Tenemos el mal hábito de comer, entonces. El bonito comercial, ¿no? A ver, porque... Porque tiene muchas ganas, pero... Pero, obviamente, igual le pegaron, igual, este... Se sintió fea, porque también eso pesa, ¿no? O sea, muchas cosas, y de repente quiere hacer las cosas, pero se siente como que no. Es que las mujeres tendríamos a compararnos todo el tiempo. Y es que eso es parte de la vida. Ahora sí que la vida es un juego. Entonces, van a llegar obstáculos, y si no hubieran esos obstáculos sería hasta aburrido. Pero hay una parte, antes de decirte este punto que está muy bueno, de lo que estaban comentando, de tener una idea algo fijo. Yo a veces le digo en consulta, por ejemplo, hay una metáfora que es cuando Alice en el País de las Maravillas sale con el gato, y le dice, es que quiero avanzar, ¿qué camino tomo? Y le dice, ¿hacia dónde quieres ir? No sé, solo quiero llegar. Entonces, así estamos en la vida. Decimos, quiero dinero, quiero tener fama, pero ¿qué camino agarro? Pero, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿dónde? Entonces, al poner bien los puntos claves, así como decía aquí Zaira, pues yo quiero una carrera, a mí me pasó parecido, quiero una carrera, quiero esto y esto, bueno, ok, pues métete a la universidad, investiga sobre esta carrera, prueba. Y en la otra parte, donde hablamos de, no, pues, por ejemplo, ¿no? Hay un caso, puedo decirlo personal. Yo de niña era muy introvertida. Bueno, no muy, pero un poquito, ¿no? Pues era la menor de tres hermanos hombres, yo la menor. Tengo que decirles que no tiene por qué ser introvertida, créanme que. No, no, sí. Mi más sincero personalidad y todo, o sea, todo muy bien. Ay, gracias. Entonces, en. Por el dato, por los que les van a poner el like, por favor, eh, pues ya saben. Entonces, en mi etapa de crecer, había algo dentro de mí que me decía, Erika, tú no eres así, quieres ser social, shalala. Una etapa ya voy creciendo. Y además en provincia, ¿no? Porque estuviste, o sea, ¿cuánto, a qué edad te ven? Me acabo de, dos años tengo aquí y nada. O sea, nada. Que además fue otra historia, porque dejar la provincia y llegar a esta. Bueno, y ahí ya había avanzado. No, pero de todas maneras, a mí me ha pasado que tengo amigos que cuando, que vienen aquí a la ciudad y la ciudad se los come. Sí. O sea, automáticamente dijeron, no, esto es demasiado, o sea, demasiado tráfico, demasiado ta, ta, ta. Y se regresan porque no les gusta. Mira, sin embargo, entonces, lo que unos ven como un problema, tú lo ves como una oportunidad. Y si llegas y dices, bueno, todos estos los puedo atender, bueno, pues adelante. Bueno, eso es clave. Sí, claro. Para emprender tienes que ser positivo. Claro. Y lo que quería compartir de cuando... Pero no en pitufo, ¿eh? No en... No, no, no. Así lo estúpido, no. Eso es de que tomémonos de las manos y seamos felices, ¿no? No, incluso hasta en el momento de decidir cerrar tu negocio que emprendiste hace un año, por ejemplo, y dices, no está funcionando, tienes que ser positivo en, ok, aprendí, next. Y ahí también es un apartema porque como latinos y mexicanos creemos que en un año ya va a trascender y no apenas se está iniciando. No, pues un año no pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, el punto es que... Son muy pocos los que le pegan en un año. Sí, no, mucha golpe de suerte. Hay negocios que no te permiten más como un restaurante, si no pegó en un año, difícil no te va a pagar, ¿no? Ah, no, claro, claro, totalmente. O hay... Así hay ciertos negocios que son muy demandantes, ¿no? De cuando entras, pero hay otros que no. Por ejemplo, una carrera profesional no va a ser en un año. No, definitivamente. Tiene que ser ya conforme pasarte. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Sí, lo que te quería comentar. Así en breve voy a compartirle de lo mío. Yo voy, salgo de... Ah, bueno, crezco. No, seguí en Campeche, ¿no? Ok. Crezco y de repente una época donde yo ya era más social, empiezo a abrir, me toca el bullying, ¿no? Pero muy fuerte. Y que yo era la popular y todo este rollo y que me hacen sentir la más fea, la más tri... O sea, la más tonta, shalalalala. ¿Qué te parece a un artista? Ay, gracias. Ya te voy a decir quién. Me hacen sentir lo peor. Acaba de ser mamá. Ay, ¿quién? Bueno, síguele, síguele. Ahorita te lo digo. En ese tipo de situaciones te quedan dos opciones. O te vas a la de creerles a las personas de que eres lo peor o te vas a... A nosotros le llamamos como algo trascender, ¿no? O sea, decir, bueno, yo... Está esta opción, pero yo quiero qué quiero en mi vida. Y yo estudio mi carrera, pero ya después de esto se me empiezan a dar otras oportunidades estando ahí. Empiezo a dar conferencias, empiezo a meterme en cursos y empecé a ser otra persona. Empecé a quitarme mis miedos, no sé, de repente me iba a escalar. O sea, que tenía miedo a las alturas, me iba a escalar. Empecé a hacer cosas, confrontar mis miedos. Y al confrontar mis miedos, que es de un lado del hobby, empiezas a agarrar confianza en ti misma. El pararme enfrente de un público que yo decía, ay, ni en la escuela me paro. Bueno, pues ya me paraba enfrente. No, es que van a ser 500 personas. No, ¿qué crees? Llego 1.200 está al evento. Pues ni modo. Entonces, una vez que ya lo hacía, confrontaba ese miedo y decía, ah, entonces no soy lo que me habían dicho. O sea, realmente, ¿quién soy o quién quiero ser yo? Porque nuestra mente es como una esponjita. Absorbe lo que le digamos. Como si le decimos que no eres esto y esto, pues eso vas a hacer. Pero si nosotros le decimos, ok, están este tipo de cosas externas, pero tú vas a hacer esto, la mente cambia. Pues moraleja, ¿no? Es como, ay, ¿cuándo estamos platicando tan a gusto? Nos gana el tiempo. Qué pendejo. Luego ya hablo mucho. No, no te preocupes. Hablamos mucho. Y de entrada, pues, la moraleja, así como resumiendo, es la acción cura el miedo. Entonces, aviéntate, confrontar y decir qué pasa, si no sucedió esta vez, lo voy a volver a intentar. Y además es pagar el precio, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Darte cuenta, o sea, mucha gente posterga las cosas y también nos sirve de terapia a todos. Lo digo también a título personal. El dolor, de repente no te das cuenta y estás por mucho tiempo haciendo lo mismo, cuando realmente puedes pagar el precio y diferir lo que sería la ganancia. ¿Para qué? Porque generalmente luego nos los comemos que en las palomitas, que en el cine, que en el baile y de repente el objetivo se va perdiendo porque nos vamos distrayendo. Primero vamos por el placer y resulta que perdimos de vista lo que era el objetivo, ¿no? Y un punto importante igual es la paciencia. Te tienes que aventar. En negocios aventar. Si quieres algo, aviéntate. Claro. O sea, si lo piensas mucho y te empiezas a retraer, ya no se hizo nada. Pues entonces, amigas, esto principalmente dirigido a nuestras amigas que nos pidieron el tema y que también nos escriben, saber que lo mejor es la acción. Y la paciencia, yo también le diría mucho. Y no escuchar a los que te dicen que estás bajita, morena, fea, horrenda. No pidan opiniones mejor. Hágalo. O sea, no pidan opiniones, cómprense un espejo, véanse. Y hay retroalimentación la que sirva, constructiva, no destructiva. Exacto. Entonces, oigan, ha sido un gusto que hayas venido. Estás súper invitada para que vengas. Sí, debemos seguir con el tema. Hay muchos temas. Pero además, yo creo que esta sección les va a gustar mucho a nuestras amigas porque no solamente se puede tratar de una cuestión de empoderamiento, sino otras cuestiones. Porque tener la perspectiva de dos mujeres exitosas, pues siempre ayuda para que uno se levante el ánimo y también los que están ahí atrás de lo que es la pantalla de La Buena Vida. Entonces, muchas gracias, Edita. Y muchas gracias, Zaira Marino. Y regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Y regresamos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¡Gracias! 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 Oigan, pues después de platicar sobre este tema de empoderamiento femenino, vamos con otras mujeres también muy, muy exitosas y una de ellas, bueno, ustedes ya la conocen, es una favorita de los viajes, del buen comer, de la diversión, es nada menos que Liz Vega. ¿Cómo estás? Muy feliz, mi querido Roberto, de estar contigo, con todos nuestros amigos, siempre con novedades, algo refrescante para este calor. Con este calor que apenas, déjame, a ustedes sigan hablando. Fíjate, es que es impresionante lo que nos sucede en la Ciudad de México. Cuando no llueve un chubasco espantoso, tenemos un calorón. Pero hoy tenemos una noticia muy gratificante y una invitada muy especial. Ella es Adriana Lambert. Adriana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Me complace muchísimo estar aquí con ustedes. Y bueno, presumiendo de mi lugar de trabajo que es maravilloso, que es Teca Terraza Grill, parte del Grupo Gastronómico Roal, un restaurante con mucha tradición, con raíces mexicanas muy profundas. Y bueno, tenemos los hostiones 4x4, cuánta gente no los... No, bueno, son favoritos. No los recuerda y son... Oye, se encuentran en el poniente de la ciudad, ¿no? En Tecamachalco, tengo entendido. Sí, sí, estamos a 5 minutos de Periférico. Sí, en realidad, fíjate Roberto, recordarás que fuimos, tenemos que regresar. Yo, déjame, ay sí, lo voy a interrumpir porque ahí yo estuve como 7 horas y fui a comer. Sí, es que ese es parte del tema. Quien va a comer, se queda, la sobremesa, es una delicia. Es que el ambiente está maravilloso, ¿eh? Sí, eso es muy importante. ¿A cuántos lugares vamos que o son muy estirados o son muy casual para salir corriendo, para seguir con sus actividades? O no te invita también al mismo lugar, o sea... No, casi te empuja, ¿no? Sí. Ya comiste, ya te fuiste. Exacto, o sea, entonces... Y eso no me pasó el día que yo fui a Teca. No, la verdad es que tenemos una terraza maravillosa. O sea, la gente, bueno, es feliz en la terraza y puede estar horas y horas, 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 horas. Y la verdad es que tú mismo vas y te sientas y no te das cuenta de que pasa el tiempo. No. Pasa el tiempo porque la pasas muy bien. Ahorita, por decirte, los jueves tenemos un grupo de música acústico. A mí me tocó escucharlo, maravilloso. Maravilloso, se llaman un par de tres, la verdad, que son muy buenos músicos. Y ambientan la terraza maravilloso. Entonces, pues seguimos innovando y haciendo cosas nuevas para que los clientes que han ido toda la vida, pues vean cosas nuevas, ¿no? No que seguimos como en lo mismo. Que esto es parte de la historia. O sea, Grupo Gastronómico Role, mandamos un saludo porque hasta Londres también nos ve. Roberto Alvarado, papá. ¿Tú conoces a Roberto Alvarado, hijo? Y Roberto Alvarado tiene el control, obviamente, de los restaurantes en México. Porque el Grupo Gastronómico Role, no me dejarás mentir, Adri, tiene el Tecamacharli. O qué era el Tecamacharli que hoy es Teca Terraza Grill. Claro. Que sigue teniendo estos platillos emblemáticos, pero que ha mejorado de una manera impresionante. En cuanto a infraestructura, con estas dos terrazas, que ahorita hablamos de la terraza superior. Que ahí es donde vamos a ir la próxima vez. Ahí te vamos a ver, querida. Te aviso. Y nos vamos a quedar toda la tarde. Pero, además, tiene Mestizo Londres, Mestizo Madrid, Roberto Papá y Roberto Beto, que ya lo entrevistamos en alguna ocasión consigo, mi querido Roberto. Que ya vino una vez al programa, efectivamente. Sí, vino al programa. Ya tenemos el gusto. Y nos platicó, y además, eso es muy interesante de ver, que es un grupo mexicano que maneja la gastronomía de una manera fabulosa. Y que tiene platillos que son tan emblemáticos, que nos recuerdan nuestras juventudes, que fueron ayer apenas, claro. Pero, como los opciones 4-4, el queso cilantro. Ese, por favor, antes de que ustedes prueben cualquier cosa, pídanlo. Sí. Vale mucho la pena. Una maravilla. La sábana invierno, de verdad, trae remembranza para todo el mundo. Todo el mundo habla de la sábana invierno con su queso y sus frijolitos y la salsa verde. O sea, ¿por qué pasan imágenes ahorita si ya me dio hambre? Ay, ya se nos salió el apetito otra vez. Eso sí, cilantro. Mira qué delicia. Y son platillos, creaciones del restaurante. Tienen un chef espléndido en cada uno de ellos. Está Carlitos Grill & Garden también en Cuernavaca. Y muy favorito también para ir los fines de semana, por supuesto. Y la gente que vive por allá y que nos ve. No dejen de ir porque sigue siendo el lugar para pasarla bien. Claro, y también, bueno, en Ixtapa tenemos el SF Shakers, que ya, bueno, ya se acerca el verano. Entonces, sería muy buena idea planear sus vacaciones y que nos visiten en el Shakers de Ixtapa. Sí, definitivo. Ay, ese no, ese merece que vayamos. Así que hay que darnos una vuelta. Vámonos, Ixtapa. Que ya hace mucho que no nos damos una vuelta por allá. A mí me traen unos recuerdos siempre maravillosos de Ixtapa. Y cada vez que voy me acuerdo de esa primera vez que fui. Y hasta el primer amor, figúrate. Bueno, pero además es, miren, lo que estamos viendo en esta pantalla son parte de las instalaciones de aquí de Teca. En la parte de Tecamachalco. Que la verdad, honestamente, se me antoja para que ustedes vayan. Lo mismo para cerrar algún negocio, para quedar bien con algún cliente, para llevar a la familia. O sea, creo que cada una de las áreas va definiendo. Se va como definiendo porque ese día sí lo noté. De repente están allá los que platican mucho, los que ya se conocen, los que van al salón este como de Icario, que no. O sea, que tienen que amenazar. Ah, bueno, es que eso va a haber una sorpresa pronto que ya nos dijo. A ver, cuéntanos, Adriana. Van a tener pronto un mago. Imagínate, ¿a quién no le gusta un mago, no? Sí, es un mago completamente diferente. De hecho, las reservaciones... Para adultos. Para adultos. Se hacen las reservaciones por internet. Ajá. Se llama Mr. Magic. Ok. Y la verdad es un muy buen show. No, no te lo esperas. No te esperas un show de magia como el que verán. Con él. Ahora que tengamos la oportunidad de... Por supuesto. En la temporada nueva. Tuvimos temporada en diciembre y la verdad es que fue... Estaban agotadas las entradas. Entonces, la verdad es que supongo yo que el mago está preparando una nueva temporada con nuevos trucos. Y probablemente en junio ya tengamos lo de Mr. Magic. Y estás además de tener... Porque es un lugar que tiene diferentes opciones. Lo que dices tú, Roberto, es muy cierto. Tienes además un área para niños que es fabulosa. O sea, en la parte superior, los fines de semana. Y aún entre semana está abierto este salón donde tienen nanis que cuidan a los niños. Entonces, tú puedes ir a nivel familiar y seguirte la pasando bomba. Claro. Y mientras los niños están bien atendidos, divertidos. Luego ellos son los que no se quieren ir. Los papás se quieren ya ir, aunque sean siete horas después. Como uno que hace unas sobremesas larguísimas. Fíjate que ahorita, para lo del mundial, Nos enfocamos mucho al tema de los niños. Y justo ayer vino un papá y tenemos un intercambio de estampas de viernes, sábado y domingo. Entonces, un papá decía, oye, es que yo ya compré infinidad de estampas y ahora ya estoy buscando lugares donde pueden ir a intercambiar sus estampas. Entonces, yo estaba fascinado que en Teca teníamos de los viernes, sábado y domingo, de cuatro a seis el intercambio de estampitas. Entonces, se juntan todos los niños que van porque viernes, sábado y domingo. Siempre hay niños, claro. Se juntan, les ponemos una mesita y entonces ya se ponen a intercambiar sus estampitas. Oye, y mientras el papá se está tomando sus drinks con los amigos. Están ahí sentados, están intercambiándose sus estampitas. Es una buena práctica. Además, hay muchos que yo conozco que también están usando de pretexto a los niños, a los hijos para juntar. Sí, o sea, muy apasionado. Pero yo creo que esa es la ventaja de un lugar porque muchas veces, como familia, o sea, te cuesta trabajo encontrar como un solo restaurante que le guste a todos, ¿no? Entonces, que puedas tener esta, puedas sacarle provecho al espacio y que los niños estén a gusto y que tú estés platicando sin que te sientas dónde está el hijo o se va a caer o dónde se, o ya se salió o no hay keys, ¿no? Sí, ahorita, ahorita lo que estamos, estamos en un proyecto ahorita para los teens. Ah. Queremos entretener a los teens porque tenemos para los niños pequeños el área de juegos, bueno, los papás. El alcohol que para los papás es lo máximo. Y platicar y la buena música. Las mamás, la verdad es que es muy cómodo para las mamás con los juegos. Y ahorita tenemos un proyecto para los teens, o sea, ponerles una mesita de hockey, una mesita de billar, ponerles videos. Buenísimo, porque muchas veces ellos son los que dicen, ay no, comida familiar yo no quiero ir. Exacto, exacto. En cambio así, y es una generación que es bien importante. Hoy están en Teca, yo lo he visto, los papás y ahora ya están llegando los hijos de los papás, los que primero fueron a lo que era el Tecamachalisco y Teca Terraza Grill. Y entonces se empieza a generar además un word of mouth que la gente, sobre todo ya por tradición, no dejan de ir y es una muy buena costumbre. Ok. ¿Cuándo vamos a poner lo de los teens? Perdón, ¿en qué horario? ¿En qué horario? Sí, ¿en qué horario está abierto Teca? ¿El restaurante o lo de los teens? Las dos pasas. Bueno, lo de los teens es un proyecto futuro, esperemos que en verano ya lo tengamos. Sí. Y el restaurante abrimos a la una y cerramos a la una de la mañana. Entonces tenemos mucho tiempo para convivir y estar en, bueno, en todas las partes del restaurante y disfrutar de los platillos. Inclusive a mí me sorprendió y no lo has visto, Roberto, porque aquella vez estuvimos degustando unos ricos mezcales. Pero ahorita inclusive les voy a decir. O sea, el que no bebe, ¿verdad? Gracias. No, a uno que otro nada más. Y pura agua, la verdad. Sí, claro. Estamos muy sanos con agua también. Pero ahorita sabes qué, y te va a gustar mucho, tienen una carta de vinos que tiene los vinos índice. Sí. Me encantó. Justamente probé un Cabernet Sauvignon con, es un blend. Ahorita te voy a decir, se me fue el nombre de la uva, no puede ser, así me lo habré tomado. No, delicioso. Se supone que se toma la temperatura, pero con estos calores te lo refrescan con Malbec, ya me acordé. Ajá. Y está delicioso. Y la relación precio-calidad, Roberto, es extraordinaria. Bien etiquetado ese y, bueno, varios, varios vinos más de índice con la etiqueta de Teca. Y cómo fue esto, cuéntanos. Sí, el índice se introdujo porque Roberto pelea mucho por el tema de México, ¿no? Claro. Y de tener esas raíces mexicanas. Vigentes. Índice es un vino mexicano. Sí. Y entonces nos los etiquetan hacia nosotros con nuestro nombre. Sí. Y tenemos un vino tinto, un rosado y un blanco. O sea, tenemos realmente... Ah, de los tres. De los tres. Sí, será que a mí que me encanta el tinto. Y la vez que ha tenido muy buen... Y tinto. Muy buena recepción, ¿no? Sí, muy buena recepción. Y de hecho, con ellos tenemos ahorita para el mundial, tenemos un... una promo muy padre. Ellos etiquetaron unas botellas con los equipos contrarios. Ah. Entonces tú vas y compras tu botella del equipo contrario. Sí. Sí, el día del partido con Alemania, por decirte, es el día del partido con Alemania, México gana. Que así será. Y le damos la botella etiquetada con... con el logo de Teca y la carita de México ganando. Ah, buenísimo. Están muy padres etiquetadas. La idea es muy padre y esperemos que la disfruten y que vengan y consuman el vino que es mexicano y que aprovechen la promoción. Y que además tengan ahí el recuerdo de la botella de México. Y de ese día tan emocionante del partido. Y de ese día porque sí, sí, sí. O sea, hay gente que... los papás que van a cambiar sus estampitas son súper fans del mundial y tienen ahí sus recuerditos, ¿no? Por supuesto. Que se lleven sus botellas con su etiqueta alemana y su etiqueta de México. Si es que ganó México. Buenísimo. Les regalamos. Ojalá que sí. Oigan, yo las dejo, pues yo las dejo. Yo ya me voy a Teca porque me antojan muchísimo. Y mis amigos ya nos tenemos que ir. Por eso hay que correr porque aquí estamos muy cerca afortunadamente de Teca. Entonces, no sé ustedes, pero vamos a comer ese platillo el primero. Ay, el queso cilantro. Con eso vamos a empezar. Y después les platicaremos. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Polita. Qué bueno que viniste acá a la Buena Vida. Gracias, Adriana. Felices. Nos vamos a Teca, ¿no? Por supuesto. Liz Vega, ya saben, vámonos de viaje. Y también, por supuesto, ya nos vamos a ir al Teca. Que estén muy bien. Bye. Bye. Gracias. Radio TV. Radio TV punto MX presentó.